Shri Nityananda Charitambrita, la nectaria vida y pasatiempos del señor Nityananda, por Shrila brindaban Dastakur. Madhya Lila, capítulo 8, la liberación de Jagai y Madai. El señor Chaitanya ordenó un día de repente a Nityananda y a Haridastakur. Anahiyaranava lavenava liva, dinava saneasi amare kahiva. Escucha, escucha Nityananda, escucha Haridast, id y predicad mi orden por todas partes. Ruéguenle a todos, canta Krishna, adora a Krishna y aprende la ciencia de Krishna. No prediquéis ninguna otra cosa aparte de esto. Al finalizar el día, venid e informadme. Si a pesar de vuestro ruego, alguien rehúsa aceptar vuestra oferta, yo iré con un chakra a exterminarle. Todos los Vaisnavas sonrieron al escuchar la orden del señor Chaitanya. De hecho, nadie tiene la fuerza suficiente para desobedecer el mandato del señor. El señor Nityananda y Haridastakur salieron, después de escuchar la orden, a cumplir la misión del señor. Nityananda Prabhu lleva constantemente sobre su cabeza la orden del señor. Cualquiera que lo ponga en duda no es más que un tonto. Quienquiera que sirva a Advaita Charya sin aceptar al señor Chaitanya, será destruido con toda seguridad por Advaita Charya en persona. Nityananda Prabhu y Haridastakur fueron a todas y cada una de las casas de nadie, en cumplimiento de la orden del señor Chaitanya. A todos le suplicaban que rezaran, cantaran y adoraran a Krishna. Ellos añadían además que Krishna es el alma y la riqueza de todos. Decían, queridos hermanos, rezad los nombres de Krishna con toda atención. El señor Nityananda y Haridastakur recorrieron todo Nadia, predicando el mensaje de Mahaprabhu a todo el mundo. Iban vestidos como sannyasis. Por ello, todos los que se encontraban con ellos, les ofrecían de inmediato su respeto y los invitaban a comer. Pero el señor Nityananda y Haridastakur solo pedían una cosa. Cantad Krishna, adorad a Krishna y aprended todo lo relacionado con Krishna. Dicho lo cual, abandonaban el lugar. Sin embargo, solamente las personas de carácter santo se satisfacían al escuchar su súplica. La gente, cuando escuchaba este sorprendente tema de labios de los dos señores, los describían alegres cada uno a su manera. Algunos decían, yo seguiré su mandato. Otros afirmaban, esos dos se han vuelto locos por culpa de los mantras. También estaban aquellos a los que, en su día, se les prohibió la entrada a la casa de Srivast Pandit cuando el señor Chaitanya estaba bailando con sus seguidores. Tan pronto como Nityananda Prabhu y Haridastakur se acercaban a sus casas, gritaban de inmediato. ¡Péguenle! ¡Péguenles! Algunos decían, las malas compañías, os has vuelto locos y venís ahora aquí a volvernos locos a nosotros. La gente respetada y civilizada se ha vuelto loca por culpa de Nimai Pandit. La verdad es que Nimai ha dañado a muchos. También había quien afirmaba, parece que estos dos son espías de algún ladrón. Con la excusa de predicar, están vigilando nuestras casas. Si de verdad son santos, ¿por qué obran de esa manera? Si vuelven otra vez, los llevaremos a la policía. Cuando Nityananda Prabhu y Haridastakur escuchaban estas cosas, se reían. No tenían miedo alguno debido al poder del mandato del señor Chaitanya. Por lo tanto, los dos visitaban cada casa y predicaban de forma regular. Por la noche, regresaban junto a Villuambara y le informaban de todo. Un día, Nityananda y Haridast se encontraron en su camino con dos borrachos. Se trataba de dos bandidos, asesinos, aficionados al vino y a las mujeres. Sus fechorías no tenían límite. No había pecado que no hubieran cometido. Aunque nacidos en una familia brámana, comían carne de vaca y bebían vino. Asaltaban a la gente para robarle sus propiedades e incendiaban las casas de la gente. Ellos huían de los tribunales y no pasaba día que no comieran carne y bebieran vino. Ambos borrachos vagaban por las calles y agredían gravemente a todos los que se tropezaban con ellos. La gente los observaba desde la distancia, sin osar acercarse. Nityananda Prabhu y Haridast llegaron al lugar en una de estas ocasiones. Los dos borrachos se mostraban en ocasiones muy amistosos, mientras que otras veces, irritados, tiraban a la gente de los caballos. Constantemente se injuriaban lanzándose suaces palabras. Totalmente embriagados por el vino, solían repetir. Vamos a deshonrar la casta de los brámanas de Nadia. Sus cuerpos estaban saturados de todo tipo de pecados. Sin embargo, todavía no habían cometido el pecado de blasfemar contra los Vaishnavas. Como pasaban todos los días y sus correspondientes noches acompañados de borrachos, no había forma de que pudieran cometer ofensas a los Vaishnavas. Yesavaya Vaishnava Nindamatrahaya, Sarvadharma Thakileo Tharahayakshaya, Sanyasi Subhaya Yadihaya Nindyakharshma, Madhya Pera Savaitese Savadarshma, Madhya Pera Nishkriti Achaya Konakale, Parachara Chrakchakara Bhatikavunahivale, Shastrapadiyya Okaro Okaro Budi Nasa, Nityananda Nindyakare Habe Sarvanasa. Si en un lugar se blasfema contra los Vaishnavas, aunque se trate de un lugar religioso, el lugar y los blasfemos serán destruidos. Si la blasfemia se produce en la asamblea de los Aniasis, esa asamblea es peor que una guarida de borrachos. Puede que un borracho, a su debido tiempo, obtenga la liberación. Sin embargo, no existe salvación posible para aquellos que critican a un Vaishnava. Aun cuando ese blasfemo haya estudiado las Escrituras, su inteligencia se echará a perder. Las personas que osaron criticar al señor Nityananda serán, pues, destruidas. Nityananda Prabhu y Járidas miraban desde un lugar apartado a los dos borrachos, golpeándose e insultándose entre sí. Nityananda hizo la siguiente pregunta a los que le rodeaban. ¿A qué casta pertenecen esos dos? ¿Por qué obran de ese modo? La gente le contestó. Oh, Gosai, esos dos borrachos son brámanas. Nacieron en el seno de una muy buena familia. Muchos de sus antepasados residieron en nadie. Lo cierto es que en toda su dinastía nunca existió ni el más mínimo defecto. Estos dos son los únicos de su familia que han olvidado todos sus deberes sociales y han cometido desde el día que nacieron toda clase de pecados. Los propios miembros de su familia, al considerarlos unos pecadores, les han rechazado, pues se reúnen sin ningún recato con toda clase de borrachos. La gente de Nadia les tiene miedo, pues en cualquier momento esos dos borrachos pueden prender fuego a sus casas. No hay pecado que no hayan cometido. Roban, atracan, matan, violan, comen carne y beben vino. Al escuchar estas palabras referidas a los dos borrachos, el sumamente Nityananda Prabhu empezó a pensar en la forma de liberarlos. La gente de Nadia les tiene miedo, pues en la forma de liberarlos. La gente de Nadia les tiene miedo, pues en la forma de liberarlos. El señor Chaitanya ha descendido para liberar a las degradadas personas de esta era. ¿Dónde encontrará a dos más degradados que estos? El señor todavía no se ha revelado a la gente común. Como no han contemplado su influencia fuera de lo común, le ridiculizan. Si el señor derrama su misericordia sobre estos rufianes borrachos, la gente de todo el mundo contemplará sus glorias trascendentales. Que la gente me conozca como Nityananda, el sirviente del señor Chaitanya solo tendrá sentido si puedo purificar el corazón de estos dos rufianes y liberarlos. Qué asombroso puede resultar si se embriagan con el canto de los nombres de Krishna. Si puedo conseguir que acepten el nombre del señor y lloren, consideraré que todos mis viajes a los lugares santos han dado su fruto. En la actualidad, cualquiera que se rosa con la sola sombra de esos dos borrachos, se lanza de inmediato al Ganges con las ropas puestas para purificarse. Tendré mucha fortuna si consigo que la gente acepte que contemplar a esos dos borrachos sea comparable a bañarse en el Ganges. Las glorias del señor Nityananda no tienen límite. Él descendió para salvar a las almas caídas. El señor Nityananda, con esos pensamientos en su interior, dijo a Járidas. Járidas, observa lo miserables que parecen esos dos borrachos. Nacieron en una familia brámana, pero su comportamiento no puede ser más pecador. No podrán escapar al castigo máximo de Yamarash. Oh Járidas, los musulmanes te flagelaron con tanta violencia que casi perdiste la vida. Aún así, deseaste en tu corazón el bienestar de esas personas. Si en tu corazón realmente deseas su felicidad, seguro que esos dos borrachos serán liberados. El señor nunca ignora tu deseo. A menudo ha confirmado esta realidad. Que la gente de todo el mundo contemple la incomparable influencia de nuestro señor por medio de la cual va a liberar a esos borrachos. Del mismo modo que los puranas explican la liberación de a Yamil, que también la gente de los tres mundos observe directamente al señor liberando a esos borrachos. Járidas conocía a la perfección las glorias del señor Nityananda. De modo que pensó, es seguro que liberará a esos dos borrachos. Járidas dijo, Escucha, oh señor, lo que sea que desees es también el deseo de Goranga Mahaprabhu. Estás tratando de engañarme como hacen los cazadores con el animal. Tú, amablemente, estás dándome siempre lecciones. Nityananda sonriendo abrazó a Járidas y dijo con voz muy dulce, Vamos, repitamos a esos dos borrachos el mandato del señor. El señor ordena a todo el mundo que adore a Krishna. Y esto es lo que necesitan de forma particular los más pecadores. Nuestro deber no es otro que repetir las órdenes del señor. Y si después de repetirlas no hay resultado, será por la voluntad del señor. Nityananda y Járidas fueron a situarse ante los dos borrachos con el ánimo de impartir el mensaje de Krishna. Sin embargo, alguna gente piadosa les impedían que lo hicieran. Les alertaron, si se acercan a ellos, puede que pierdan la vida. Nosotros tememos mucho a esos dos borrachos. Por esa razón, casi siempre estamos encerrados en nuestras casas. ¿Cómo sais acercaros a ellos? A esos dos no les importa que sean sannyasis. De hecho, están acostumbrados a matar brámanas y vacas sin hacer distinciones. A pesar de las advertencias de muchas personas piadosas, Nityananda y Járidas se acercaron a los borrachos al tiempo que entonaban Ya cerca de ellos, Nityananda y Járidas les repitieron el mensaje del señor. Nityananda y Járidas dijeron Bala Krishna, Vaya Krishna, Laha Krishna Nama Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dhanaprana Rezad Krishna, adorad a Krishna y cantad las glorias de Krishna. Krishna es vuestra madre, vuestro padre, vuestra riqueza y vuestra vida. El señor Krishna, misericordiosamente, os ha liberado. Dejad, pues, vuestra vida de pecado y adoradle. Al oír las fuertes voces de Nityananda y Járidas, los dos borrachos alzaron las manos y miraron a su alrededor. Sus ojos enrojecieron de ira. Al ver a Nityananda y Járidas vestidos de sannyasis, se lanzaron en su persecución gritando ¡Atrapadles! ¡Atrapadles! Nityananda y Járidas huyeron rápidamente. Los dos bandoleros le siguieron aullando ¡Esperad! ¡Esperad! Corrieron tras Nityananda y Járidas como si de una tormenta cargada de lluvia se tratara. Los dos señores huyeron dando la impresión de estar asustados. Toda la gente piadosa del lugar pensó ¡Tratamos de evitar que esos dos sannyasis se acercaran a los dos borrachos! Y ahora están en peligro. Sin embargo, los ateos se sonrieron para sus adentros. Dijeron, Hoy, el señor Narayan ha dado su justo castigo a esos dos falsos sannyasis. Los brámanas piadosos oraron al señor ¡Oh Krishna, sálvalos por favor! ¡Oh Krishna, sálvalos por favor! Pronto, escaparon todos los presentes llenos de pánico. Los dos borrachos corrían y los dos señores huían. Aunque los borrachos gritaban ¡Ya casi los tenemos! Lo cierto es que les resultaba imposible atrapar a Nityananda y Járidas. Mientras corrían, Nityananda dijo a Járidas ¡Oh Krishna, Járidas! ¿Qué piensas? Si sobrevivimos, podremos considerarnos afortunados. A lo que Járidas replicó ¡Oh señor! ¿Qué puedo decir? Por mi culpa, perderemos pronto la vida. Este es el resultado de predicar el nombre de Krishna a unos borrachos. Pronto, obtendremos nuestra justa recompensa con la muerte. Mientras dialogaban, en estos términos, no cesaban de sonreír. Los dos borrachos persiguieron a los dos señores como lo haría una tormenta inminente. Los dos estaban gordos y no podían correr con tanta rapidez como Nityananda y Járidas. Aún así, procuraban correr lo más rápido que posible. Los borrachos aullaron a los señores. ¡Oh hermanos! ¿A dónde vais? ¿Cómo vais a escapar del control de Yagai y Madai? No soy conscientes de quién os está persiguiendo. Dense la vuelta y lo verán. Somos Yagai y Madai. Fingiendo un gran terror, los dos señores corrieron aún más rápido después de escuchar las amenazas de los dos borrachos. Se pusieron a orar. ¡Oh Krishna! ¡Oh Govinda! ¡Por favor, sálvanos! Járidas dijo, Dios mío, ya no puedo correr más. ¿Por qué he venido con este niño travieso, aún a sabiendas de su inquieta naturaleza? Krishna me salvó antes de la ira de los musulmanes, pero ahora perderé la vida por culpa de este niño tan revoltoso. Nityananda respondió, yo no soy inquieto. Si lo piensas cuidadosamente, te darás cuenta de que el inquieto es tu señor Chaitanya. Tu señor no es más que un simple brámana, pero da órdenes como si fuera un rey. Con la finalidad de cumplir su orden, fuimos de puerta en puerta predicando su mensaje. Aunque cumplimos sus órdenes yendo de casa en casa, todavía no hemos encontrado a nadie que preste atención a nuestras súplicas. Lo cierto es que la gente no hace sino llamarnos ladrones y estafadores y nada más. Si no cumplimos su mandato, nos espera la desgracia y si lo cumplimos, este es el resultado. Ya sé que eres incapaz de ver defecto alguno en tu señor, así que si hay que echarle la culpa a alguien es a mí. Nithyananda y Járidas se peleaban en broma mientras los dos borrachos continuaban su persecución. Por último, Nithyananda y Járidas llegaron a casa del señor Chaitanya. Los dos borrachos, embriagados de tanto beber vino, estaban algo confusos. Los dos señores ya no estaban al alcance de su vista. Al verse engañados, empezaron a pelearse entre ellos. Estaban demasiado borrachos para darse cuenta de dónde estaban ni de cómo habían llegado hasta el lugar. Pasado un rato, Nithyananda Prabhu y Járidas Takur miraron tras ellos y no vieron a los dos borrachos. Nithyananda y Járidas suspiraron aliviados y se abrazaron. Entonces fueron a ver al señor Vishambara. Mahaprabhu, el de los ojos de Loto, estaba sentado en el interior de la casa. Su aspecto era sumamente encantador. Su belleza conquistaba la belleza de Cupido. El señor estaba sentado rodeado de Vaishnavas. Todos estaban hablando de sus temas relacionados con Krishna. El señor estaba explicando su verdad a los Vaishnavas reunidos tal como el señor Narayan, el señor de Suetadduip, instruye a los sabios encabezados por Sánaka. En ese mismo instante entraron Nithyananda y Járidas y se colocaron ante el señor para informarle de las actividades del día. Le dijeron Hoy hemos visto a dos personas muy raras. Se trata de unos borrachos empedernidos pero aún así se llaman brámanas. Educadamente les hemos pedido que cantaran los nombres de Krishna pero nos han perseguido lleno de ira. Tenemos suerte de estar vivos. El señor preguntó ¿Quiénes eran esos dos extraños? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué obran de ese modo? También se encontraba en casa Gangadas y Srivast Pandit. Ambos revelaron todas las atrocidades cometidas por aquellos dos borrachos. Dijeron ¡Oh señor! Sus nombres son Yagai y Madai. Son hijos de un brahmana piadoso. Por culpa de las malas compañías los dos se han vuelto muy degradados. No pueden pasar sin vino ni un solo día. La gente de Nadia les teme. No hay casa en Nadia en la que no hayan robado. Sus pecados no tienen fin. ¡Oh gozai! Tú los debes de haber visto y sabes de quienes te hablamos. El señor Chaitanya dijo Sí, sí los conozco muy bien. Si se atreven a venir hasta aquí los cortaré en pedazos. Nityananda dijo Tú puedes hacer lo que desees pero mientras estos dos borrachos anden por ahí yo no vuelvo a salir a predicar. ¿Por qué alardeas de ese modo? En primer lugar hazle rezar los nombres de Govinda. Por naturaleza una persona piadosa reza los santos nombres de Krishna pero esos dos borrachos no saben nada aparte de cometer pecados. Si puedes liberar a esas dos personas otorgándoles el servicio devocional entonces tendrá sentido tu calificativo de liberador de las almas caídas. El modo en que tus glorias aumentaron al liberarme a mí se multiplicará si liberas a esas dos almas caídas. El señor Vishwambara respondió sonriendo esos borrachos ya se liberaron tan pronto como recibieron tu Darshan. Puesto que tú deseas su beneficio definitivo Krishna los liberará pronto. Al oír estas palabras de labios del señor todos los Vaisnavas empezaron de inmediato a cantar ¡Hari! ¡Hari! Esto convenció a todos los presentes de que los dos borrachos se salvarían. Entonces Haridastakur dijo a Adveitacharya el señor me envió junto a este inquieto muchacho me quedaré por un lado mientras él va por otro. El Ganges está repleto de cocodrilos durante la estación de las lluvias sin embargo Nityananda trata a veces de atraparlos mientras nada. Yo desde la orilla trato de avisarle y prevenirle a grandes voces pero Dios mío él flota intrépidamente en las aguas junto a los cocodrilos. cuando sale del agua y ve a alguno de sus amigos les persigue para golpearles. Cuando los padres de esos muchachos vienen armados con bastones caigo a sus pies y les pido perdón en su nombre. A veces roba la mantequilla clarificada y el yogur de los pastores y escapa. Estos pastores al no poder atraparle me hacen preso y tratan de pegarme a mí. Hace cosas que no debiera hacer. Siempre que vea a alguna muchacha soltera le dice me casaré contigo. En ocasiones monta sobre un buey y dice que es Mahadeva. Otras veces ordeña alguna vaca ajena y se bebe la leche. Yo procuro enseñarle modales pero él me regaña. Dice con gran descaro ¿Qué va a hacerme tu Advaita Charia? ¿Qué me puede hacer tu Chaitania al que crees tu señor? No le tengo ningún miedo. Nunca le he dicho estas cosas al señor. Hoy nos hemos salvado de un peligro inminente gracias a la providencia. Nos encontramos con dos borrachos tendidos en la calle Nityananda se puso ante ellos y repitió el mensaje del señor. Los dos borrachos irritados hasta la crueldad empezaron a correr detrás de nosotros para apalearnos. Creo que si hoy nos hemos salvado únicamente se debe a tu misericordia. Advaita Charia le respondió entonces con una sonrisa lo que me cuentas no me sorprende lo más mínimo un borracho siempre busca la compañía de otro tres borrachos pueden estar juntos ¿por qué te juntas con él siendo como eres un célib estricto? Mira ese Nityananda hará que todos se vuelvan borrachos le conozco muy bien espera y verás en pocos días traerá a esos dos borrachos a la asamblea de devotos mientras departían en estos términos Advaita Charia empezó a irritarse con voz muy grave afirmó pronto veremos el maravilloso amor y devoción del señor Chaitanya hacia el señor Krishna así como su poder para inducir a todo el mundo a que baile y cante para Krishna verás mañana a Animai y Nitai traer aquí a ese par de borrachos y bailar con ellos Nimai y Nitai no excluirán a esos dos borrachos sin embargo creo que tú y yo tendremos que abandonar este lugar para proteger nuestro prestigio Haridastakur al contemplar el estado de ira en que se encontraba Advaita Charia se echó a reír pensó que los dos borrachos pronto iban a ser definitivamente liberados quien puede comprender las palabras de Advaita Charia solamente Haridastakur era capaz de comprender su significado en la actualidad hay muchos pecadores que buscan el refugio de Advaita Charia mientras critican a Gadadhar Pandit por ello serán aniquilados serán aniquilados el pecador que se pone de parte de un Vaishnava mientras critica a otro de seguro que pronto será aniquilado los dos borrachos Shagai Madai recorrían todo Navadduip un día se acercaron al gat del Ganges en el que solía bañarse el señor Chaitanya por cosas del destino los dos borrachos decidieron establecerse en ese gat durante el día recorrían Navadduip buscando sus presas toda la gente incluidos los muy respetables ricos y famosos artesanos les tenían mucho miedo nadie osaba ir al Ganges a bañarse después de la puesta de sol si alguien se atrevía a ir lo hacía con un grupo de 10 o 20 personas los dos borrachos pasaban la noche cerca de la casa del señor y pasaban la noche despiertos escuchando los sonidos del Kirtan cuando las murdangas y las cártalas sonaban durante el Kirtan los dos borrachos se ponían a bailar llenos de júbilo podían escuchar el Kirtan desde lejos tan pronto como escuchaban los sagrados sonidos del Kirtan empezaban a bailar y a beber vino siempre que había Kirtan se levantaban y se ponían a bailar el vino les abotargaba de tal modo que no entendían nada ni donde habían estado ni donde iban a estar después cuando Shagai Madai se encontraban con el señor le decían Nimai Pandit has acabado ya tus plegarias a la diosa Durga la verdad es que vuestro grupo canta muy bien y nos gustaría ver y escuchar vuestros cánticos os daremos todo lo que consigamos durante el día el señor sin embargo sabiendo los pecadores que eran siempre se apartaba de ellos todos los evitaban un día después de recorrer todo Nadia Nityananda Prabhu regresaba al atardecer a casa de repente los dos hermanos le pararon Yagai Madai empezaron a gritar ¿quién es este? ¿quién eres? Nityananda Prabhu contestó voy a casa del señor Chaitanya tan borrachos como siempre preguntaron al señor Nityananda ¿cómo te llamas? Nityananda respondió me llamo Abaduta el señor Nityananda absorto en su humor infantil y como uno de sus dulces pasatiempos empezó a hablar con los dos borrachos se había propuesto salvar a estas dos almas caídas por esa razón se había dirigido a propósito al lugar donde vivían Madai tan pronto como escuchó el nombre Abaduta se puso muy furioso hació su jarra y golpeó con ella al señor Nityananda en la cabeza la jarra al dar en la cabeza del señor Nityananda le produjo una herida que empezó a sangrar Nityananda Prabhu simplemente recordó a Govinda Shagai al ver la sangre en la cabeza del señor Nityananda se compadeció de él prohibió a Madai que volviera a golpear al señor Shagai dijo ¿por qué has tenido que hacer algo tan cruel? ¿qué ganas matando a un mendigo? déjale déjale no es bueno matar un saniasi la gente fue a informar inmediatamente al señor Chaitanya acerca de este incidente el señor se presentó al instante en el lugar rodeado por todos sus devotos la herida en la cabeza del señor Nityananda sangraba sin embargo él sonreía entre los dos borrachos el señor Chaitanya al ver la sangre en la cabeza de Nityananda Prabhu cayó en un trance y se dispuso a invocar su chakra sudarshan el chakra sudarshan apareció de inmediato y Shagai Madai pudieron verlo con sus propios ojos todos los devotos quedaron perplejos mientras tanto el señor Nityananda empezó a persuadir al señor el señor Nityananda dijo oh señor cuando Madai trató de golpearme de nuevo Shagai me salvó la sangre salió por casualidad no estoy en absoluto molesto oh señor te lo suplico por favor entrégame estos dos cuerpos como limosna por favor cálmate pues yo no sufro cuando el señor Chaitanya escuchó que Shagai había salvado la vida de Nityananda Prabhu se sintió muy complacido y abrazó a Shagai el señor dijo a Shagai que Krishna sea misericordioso contigo al salvar a Nityananda me has comprado pide el don que quieras desde hoy obtendrás el servicio devocional cuando los Vaisnavas escucharon la bendición que el señor había otorgado a Shagai cantaron jubilosos toda gloria al señor Harí Shagai al recibir del señor el servicio devocional puro se desplomó desvanecido el señor dijo Shagai por favor levántate y mírame te he concedido el amor y la devoción entonces Shagai vio la hermosa forma de cuatro brazos del señor Vishwambara con una caracola un disco una masa y una flor de loto en sus manos Shagai al contemplar esta forma del señor Chaitanya volvió a desplomarse Shri Gauranga colocó sus pies de loto sobre el pecho de Shagai Shagai obtuvo así la riqueza de los pies de loto del señor que son la vida misma de Lakshmi Shagai hació esas joyas de incalculable valor sobre su pecho y se echó a llorar con los pies del señor entre sus manos así son los sorprendentes pasatiempos de Shri Gauranga Shagai y Madai eran uno pero nacieron en dos cuerpos diferentes su piedad y sus pecados también eran uno cuando el señor derramó su misericordia sobre Shagai el corazón de Madai también se purificó en un momento se hació al borde del vestido del señor y cayó a los pies de loto del señor Chaitanya con las manos juntas dijo al señor oh señor Shagai y yo hemos pecado juntos porque haces diferencias al entregar tu misericordia por favor sé misericordioso conmigo y seguro que cantaré tus santos nombres no hay nadie en el mundo que pueda salvarme el señor dijo no tengo esperanza en tu salvación osaste cortar el cuerpo de Nityananda y que éste sangrar Madai respondió oh señor no digas eso porque dejas a un lado tu naturaleza compasiva cuando los demonios te dispararon flechas porque les concediste tus pies de loto el señor dijo tu ofensa es mucho más grave pues hiciste sangrar a Nityananda la verdad es que Nityananda es mucho más grande que yo te pongo en conocimiento de esta verdad Madai preguntó oh señor si es cierto que estás diciéndome la verdad dime por favor cómo podré salvarme tú eres el más importante entre los doctores expertos en la cura de las enfermedades por lo tanto sólo si tú me curas sanará mi enfermedad oh señor del universo no me engañes por favor ahora ya sé quién eres cómo podrás esconderte el señor dijo cometiste una grave ofensa a los pies de Nityananda ahora póstrate a sus pies de loto y pídele perdón Madai en cumplimiento de la orden del señor hació de inmediato el valiosísimo tesoro de los pies de loto del señor Nityananda que también conoce Rebati Vishambara dijo a Nityananda Prabhu escucha Nityananda es lo adecuado que si alguien se postra a tus pies de loto seas misericordioso con él puesto que él te hizo sangrar sólo tú puedes perdonarle ahora se ha entregado a ti Nityananda respondió oh señor qué puedo decir tú puedes derramar tu misericordia sobre cualquiera incluso sobre un árbol si dispongo de alguna piedad amasada en mis anteriores nacimientos se la entrego toda a Madai te digo la verdad no me importan las ofensas que contra mí haya podido cometer oh señor aparta tu energía ilusoria y sé misericordioso este Madai te pertenece Vishambara dijo si es cierto que perdonas todas sus ofensas abrázale pues para que su vida alcance el éxito siguiendo la orden del señor Nityananda Prabhu abrazó fuertemente a Madai todos sus pecados y su cautiverio material fueron destruidos Nityananda Prabhu entró en el cuerpo de Madai y así fue como Madai logró todas las energías del señor así fueron liberados Shagai Madai a continuación ambos ofrecieron oraciones a los pies de loto de Shri Chaitanya y Nityananda Prabhu Shri Goranga Mahaprabhu les ordenó entonces no pequéis más Shagai Madai contestaron querido padre nunca más el señor continuó escuchen los dos yo los he salvado de todas las reacciones de vuestros pecados si no vuelven a pecar destruiré todas vuestras reacciones pecaminosas acumuladas durante millones de vidas esa es mi responsabilidad comeré ofrendas por medio por medio de vuestra boca y me encarnaré en vuestro cuerpo Shagai Madai al escuchar estas palabras de labios del señor cayeron inconscientes debido al éxtasis apartadas así sus ilusiones flotaron en el océano de la felicidad el omnisciente señor ordenó llevadles a mi casa esta noche haremos kirtan con ellos les recompensaré con aquello que incluso el señor Brahma rara vez consigue de ese modo haré de ellos las mejores personas de este mundo aquellos que antes iban a bañarse al ganjes después de tocar a estos hermanos ahora dirán que estos dos hermanos son como el propio ganjes las promesas de Nityananda nunca son en vano sabed que este es también el deseo de Nityananda Prabhu a continuación todos los Vaisnavas escoltaron a Shagai y Madai hasta la casa del señor cuando todos los devotos y parientes del señor hubieron entrado cerraron las puertas y ya no dejaron entrar a nadie más Mahaprabhu Vishwambhara se sentó en medio de la casa Nityananda Prabhu se sentó a la derecha del señor mientras Gadadhar Pandit se sentaba a la izquierda Advaita Charya el mayor receptáculo de la misericordia del señor se sentó ante ellos todos los Vaisnavas se sentaron alrededor de sus señorías allí estaban los devotos encabezados por Pundarika Vidyanidi Garuda Ramay Shrivas y Ganga Das también se encontraban presentes Brakeshwar Pandit y Chandrasekharacharya los dos conocen la misión del señor Chaitanya muchos otros devotos se sentaron en torno a Shri Chaitanya Mahaprabhu flotando en un océano de dicha junto con Shagai y Madai los signos de amor puro como el erizamiento del vello las lágrimas y los temblores pudieron observarse en todos sus cuerpos Shagai y Madai rodaron por el suelo ¿quién podría comprender la intención del señor Chaitanya? él transformó a estos dos bandoleros en grandes devotos el señor dijo estos dos ya no son borrachos desde ahora son mis sirvientes todos debéis derramar vuestra misericordia sobre ellos de modo que no puedan olvidarme nunca vida tras vida sea como sea que hayan podido ofenderos perdonadles y otorgadles vuestra misericordia Shagai y Madai al escuchar estas palabras de labios del señor se postraron a los pies de los Vaisnavas presentes y les suplicaron su perdón todos los grandes devotos bendijeron a Shagai y Madai que se libraron de inmediato de todas sus ofensas el señor dijo por favor levantaos oh Shagai y Madai no teman desde hoy son mis sirvientes personalmente no voy a tener en cuenta vuestras ofensas ya nadie va a pensar que son pecadores algo así es imposible en esta misma vida tened por cierto que todo se debe a la misericordia de Nityananda Prabhu de hecho he aceptado todas sus reacciones pecaminosas oh hermanos todos podréis contemplar directamente la prueba de lo que les estoy diciendo para convencer a todos de esto el cuerpo dorado del señor se volvió de inmediato negro el señor Shri Gauranga que no es distinto después de convertir a estos dos bandidos en devotos puros empezó a bailar con sus devotos de este modo Shri Gauranga el alma del universo liberó a Shagai y Madai Shri Gaurachandra liberará con toda certeza a aquellos que escuchen la narración sobre la salvación de Shagai y Madai Shri Chaitanya y Shri Nityananda son mi propia vida yo brindaban das canto las glorias de sus pies de loto